Comunidad, andas buscando los mejores juegos al mejor precio, no pierdas más tu tiempo y visita Eneva.com en donde vas a poder encontrar los títulos más recientes, grandes descuentos y también tarjetas de regalo. No pierdas la oportunidad, vas a encontrar una liga directamente en la descripción de este video. Recuerda, Eneva.com, los mejores juegos al mejor precio. ¡A la burger dijo el señor Barriga! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble y vaya que la espera valió toda la maldita pena. El día de ayer al finalizar el Evo 2023, el equipo de Netherrealm nos presentó este trailer gameplay de los desterrados, en donde pudimos ver el regreso de grandes personajes de la era 3D y creo que el ninja que muchos estaban esperando. Reptile, se los he venido diciendo desde hace mucho rato, es mi main desde Mortal Kombat 9 en Mortal Kombat 10 y su regreso de verdad es que es una locura para mí, eso sin contar a los personajes que mostraron y todos los fragmentos, los cameos, de verdad es que este gameplay cumplió completamente sus expectativas. Sin embargo, como era de esperarse, existen un montón de detalles y curiosidades que probablemente dejaste pasar por alto. Así que bueno, te voy a invitar a que con toda la calma del mundo te prepares algo para comer, te sientes en la sala, en el trabajo, en donde andes y te pongas muy cómodo porque en este video vamos a analizar los detalles de la historia, curiosidades que pudiste haber dejado pasar por alto y analizaremos el gameplay de los personajes mostrados. Un video bastante extenso pero te aseguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Así que antes de comenzar, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Como ya sabrán, yo soy Iron y te invito en este momento a suscribirte al canal si es que aún no lo estás para que no te pierdas ni un solo detalle, curiosidad, filtración e información oficial por parte de Mortal Kombat 1. Y si ya estás suscrito, no olvides por favor dejar tu pulgar arriba para que así podamos llegar a muchísima más gente. Recuerda que tus opiniones son muy importantes y los voy a estar leyendo en la caja de comentarios una vez que hayas terminado este video. Así que de dicho esto, sin más perámbulo ni dilación gente, ¡vámonos con toda esta información! Y bien, quisiera comenzar este análisis abordando el primer punto que será la historia. Podemos observar a un reptel el cual está entrando en un tipo calabozo, donde estarán presos Johnny Cage, Kung Lao y otro tercer personaje, el cual no se reveló. Aquí estamos nada más y nada menos que en Deadpool y llegó a esta conjetura debido a que en el trailer anterior pudimos observar a Geras que estaba literalmente en la parte de las piscinas. Sin embargo, aquí estamos en la parte de las celdas. Hay que recordar que Deadpool es un lugar de castigo y tortura, en donde los cautivos son encadenados y sumergidos en el ácido para desintegrar sus músculos y su piel y después, con esos cadáveres desfigurados y residuos, se acumulan para los pozos de carne, donde pueden ser utilizados para futuros experimentos. Así que esta atmósfera cuadra completamente. Me gusta muchísimo cómo este trailer empieza con un lugar sumamente lúgubre y muy terrorífico, ya que era un detalle que muchos usuarios se quejaban. Posteriormente en el trailer podemos observar cómo, junto con Reptile, se encuentra Baraka y al parecer ambos los están escoltando hacia un lugar seguro. Aparentemente es después de rescatarlos de Deadpool. Después el trailer avanza observando a un Reptile subiendo por las casas y edificios del mundo exterior, mientras que en la parte de abajo vemos una gran celebración. Mi duda es la siguiente. ¿Están festejando que Edenia ha sumido al mundo exterior y están presentando a la realeza o probablemente se trate de una fiesta de coronación? Es bastante interesante, sin embargo, me encantaría escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. Vemos un Reptile sumamente agitado por tratar de llegar a Kitana. Y mientras todo esto ha ocurrido, vemos una introducción de Reptile, el cual se nos presenta y nos platica un poco acerca de su trasfondo. Seesot nos platica que él, entre comillas, es un desterrado por su propia gente. Esto debido a una extrañísima condición que parece, la cual le permite alternar entre una forma humana y su forma natural que es de Reptil. Se nos menciona que él se encontraba aterrorizado y cansado, y que por su propia gente él es visto como un bicho raro. Es muy curioso y quizás un poco chusco darnos cuenta que él se encuentra aterrorizado de parecer un humano, mientras que un humano lo ve y dice, ¡No jodas! ¿Cómo te puedes parecer a un pinche pejelagarto gigante? Pero bueno, dentro de estas revelaciones muy interesantes, también cabe aclarar que Seesot menciona que hay más de ellos. Hay más aterranos, por lo cual este es un detalle muy cool, ya que sabíamos que en el universo anterior, al parecer Reptile, era el último saterrano. Y que haya más, pues definitivamente son detalles muy sutiles, pero que nos están dejando este tráiler. Continúa avanzando esta presentación hasta que vemos a Kumlau, a Johnny Cage y a Kenshi presentarse a Asha, la cual nos menciona que es un demonio del mundo exterior, la cual se ha purificado gracias a que ha eliminado a otros demonios. Básicamente, ella se encargará quizás de ser el arma secreta contra los enemigos del reino del caos. Y es que es muy curioso darnos cuenta que aparecen agentes del caos ya en el mundo exterior, en estos bosques, en el bosque viviente. Un detalle que podría parecer cualquier cosa, sin embargo, tal hace pensar que una invasión ha comenzado, y no nos hemos dado cuenta y quizás Asha, encargada de eliminar demonios, se ha percatado. Y es que el tráiler nos deja ver que era esencial que escaparan del mundo exterior Johnny Cage, Kenshi, Kumlau, aparentemente Raiden, junto con Reptile y Asha para prepararse para la guerra que se avecina. Y es que este tráiler es muy enfático en una invasión que sufrirá el mundo exterior por parte del reino del caos. Y es aquí donde se nos presenta el clérigo del caos, el mismísimo Havik, el cual le menciona a Asha que va a aceptar el caos, por las buenas o por las malas. Y Asha le dice algo que es sumamente interesante, destruir un reino para salvar otro es una propuesta monstruosa. Así que, ¿cuál es la intención de Havik? ¿Cuál es el objetivo de él? ¿Será que sea aliado del General Shao? ¿O esta es otra guerra entre reinos? Sería un detalle muy interesante de analizar. Quisiera dar mi teoría, pero mejor, en esta ocasión preferiría escucharlos a ustedes. ¿El clérigo del caos está actuando por propia cuenta o bajo las injerencias de alguien más? ¿O quizás, solo quizás, este reino fue invitado por alguien más? ¿Quizás, Quanchi? Bueno, eso lo voy a hablar más adelante. La parte de la historia termina con este excelente remate por parte de Asha y al final menciona, Llévate tu caos a otro lado. Así que sí, Asha será la encargadísima de lidiar con los invasores del reino del caos. Qué mejor que tener a un demonio exterminador de demonios. Y bueno, gente, ahora vamos a pasar a la parte de detalles y curiosidades que probablemente dejaste pasar por alto. Así que, pues bueno, vámonos allá con toda esta información. Platicar de forma general que ya tenemos el roster actualizado hasta este momento en donde tres personajes se mostraron que fueron Asha, Havik y Reptile. Aún nos faltan por cubrir cinco slots, de los cuales, pues bueno, uno de estos personajes definitivamente tiene que estar incluido, que es Reiko. Y los otros cuatro aparentemente es para el general Shao, para Sindel, para Jade y para Sonya Blade. Esto es de acuerdo a una de las filtraciones más fuertes que están existiendo en este momento. De un video que hablamos con anterioridad y pues bueno, todo apunta a que ese leak específicamente, que hasta ahorita no ha fallado en ningún personaje, no se estará diciendo que Jade y Sonya Blade estarían en el roster base. Pero bueno, opiniones, gente, en la caja de comentarios. El siguiente detalle que quiero que observes es que en el tráiler pudimos observar cómo Kenshi acaba de ser cegado, un detalle que no habíamos visto hasta ahorita y que pasó completamente desapercibido. Pero aparentemente es cuando descubren que Milena tiene la infección de Tarkat. Después de haber invitado a estos representantes del Reino de la Tierra a la cena donde estaba Milena y donde pudimos observarlo en el tráiler de las Ungadi, cómo ella se empezó a sentir mal, pudimos ver un frame en donde Kenshi se encuentra como que auxiliándola en una parte médica y ella se transforma en un Tarkat, probablemente ella y lo más seguro sea la causante de la ceguera de Kenshi. Pudimos ver en este tráiler, después de salir de las celdas, cómo él junto con Kumlau y Johnny Cage van por la parte del bosque, pero Kenshi va agarrando el hombro de Johnny Cage. Aquí vamos a poder darnos cuenta cómo esta amistad y relación va a tener muchísimo más peso, va a ser una relación más de amigos, casi de hermanos, ya que pues en estos momentos de necesidad Johnny Cage estuvo lado y hombro a hombro literal con Kenshi. Y ahora esto da una clara relación del por qué ellos se encontraban presos. Probablemente Rain y sus conspiradores le echaron la culpa a los representantes del mundo de la Tierra de haber infectado a la princesa con este mal. O probablemente Kitana y Sindel inmediatamente los mandaron a las mazmorras de Deadpool. Pero bueno gente, quisiera saber ustedes qué piensan sobre esto. Por último y para no dejarlo pasar, hablando de este tema, no sé si notaron que Johnny Cage carga tremenda katana y que aparte su armadura se ve super megavadas. No lo sé, me llama la atención el por qué tendría él una espada. ¿Será que lo veramos utilizándola en alguna parte de cinemáticas de Mortal Kombat 1 en la historia? O que veamos una combinación de movimientos entre Kenshi y Johnny Cage solamente para la parte de la historia como un desarrollo de personaje, ya que Kenshi le fuera pues a instruir en el uso de esta arma. No sé, simplemente me pongo a pensar y de verdad es que estaría bomba este pedo. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del diseño de Reptile, el cual es increíble, es brutal. La verdad es que en Netherrealm escucharon a los fans y para los fans que querían todavía la versión reptiloide de Reptile y la versión ninja dijeron, bueno, por qué no tener a los dos, dos en uno. Y creo que es lo mejor que han hecho. Para mí es uno de los rediseños más y mejor estructurados de Mortal Kombat, ya que para aquellos fans que se pasaban ahí como que querían ver a Reptile como un ninja humano y mientras que otros seguían peleando por verlo en esta apariencia pues de lagarto, ahora ya podemos tener todo en uno. Además de que este diseño de personaje es muy similar al que vimos en Deadly Alliance, la primera vez que vimos a este Reptile como pues llamémosle un lagarto gigante y que pues bueno, también comparte una gran similitud con la recién película de Mortal Kombat. Definitivamente debo decir que me encantó el diseño del personaje y yo era de esos fans que no le gustaba el diseño de Reptile de lagarto, la neta no me gustaba ni tantito. Me encantó el de Mortal Kombat 9, todavía el de Mortal Kombat 10 dije, pero el de lagarto no me gustaba para nada y ahora que lo veo digo, wow, no puede ser posible que hayan hecho algo que se veía horrible, brutal. Pero gente, quisiera que ustedes me digan que piensan en la caja de comentarios sobre el diseño de este personaje. Y bueno chicos, no sé si notaron en esta celebración del mundo exterior un detalle que de verdad me voló la cabeza, esa miradita que le avienta Milena Kitana. Vemos como poco a poco la discordia empieza entre las hermanas y pues bueno, probablemente en esta celebración el caos comience cuando se den cuenta que Milena puede tener mal de Tarkat, por esto está todo este relajo, o probablemente algo más ocurra, no sabemos con exactitud que sea, me encantaría que ustedes me dejen sus opiniones, pero no quisiera centrarme en lo que está pasando en este momento, en esta celebración. Quiero centrarme en cómo la discordia empieza entre las hermanas. ¿Será que alguien le está susurrando al oído a Milena que Kitana desea su lugar? ¿Será que Tania con su interés amoroso está desviándose de su real intención como un gadi que sería protegerla y dejar a un lado sus intereses, pues valga la redundancia, amorosos? ¿Que quizás vea a Kitana como una posible enemiga y que pues desee el puesto de Milena de forma errónea? ¿O que quizás Kitana de forma interna sí desea el puesto de Milena? ¿Quién sabe? Recordemos que a pesar de que ya vemos la biografía del personaje, no sabemos sus verdaderas intenciones, aunque me encantaría que ustedes me hicieran saber sus opiniones en la caja de aquí abajo. Otro detalle brutal, gente, y agárrate las pelotas, es que hay más indicios acerca de Onaga, ya que vemos el regreso de este stage llamado The Lost Tomb, el cual está localizado en el mundo exterior y es el mausoleo del antiguo gobernante Onaga y aquí se encuentran los restos momificados de su ejército invicto. Así que pues ahora cobra mucho sentido cuando vemos que están llegando los Linkway a este lugar, pues es nada más y nada menos que la tumba perdida de Onaga. Un detalle que habíamos hablado en el video de análisis de los Linkway y que pues hoy se confirma quizás. No lo sé, gente, me encantaría igual que ustedes me hagan saber qué piensan. ¿Será que Onaga será el antagonista principal de este título o se lo guarden para un Mortal Kombat 2? De forma muy breve también quisiera platicar acerca de Asha, la cual va a mantener su esencia, ya que a pesar de que la vimos en su gameplay sin su sombrero, vamos a darnos cuenta que sí lo va a tener en varias partes de cinemáticas de Mortal Kombat 1. Un detalle que me encantó muchísimo. Por otro lado, Sarena igual vemos que se puede convertir en un demonio y esto es brutal. Ahora, gente, hay que recordar que en el Kombat Pack número 2 se menciona que Sarena va a aparecer. A mí me encantaría verla como un personaje jugable porque estas interacciones entre demonio y humano son increíbles al nivel de Reptile y sería un desperdicio que solo fuera un cameo, pero pues, ¿ustedes qué deciden? ¿Quieren verla solo como cameo o que regrese como personaje jugable? Y bueno, gente, sí, este detalle que muchos creadores de contenido notaron, el hecho de que Quan Chi está de vuelta. Aparece por unos instantes justamente en estos frames que estás viendo en donde, pues bueno, porta igual una armadura como de, llamémosle así, protector de la realeza, ya que vemos que los demás protagonistas traen una armadura similar y esto me hace pensar, ¿por qué Quan Chi pareciera que está infiltrado junto con los buenos? ¿Será que Quan Chi en esta nueva línea temporal sea bueno? Recordemos que Geras fue muy específico en decir que cambió la esencia Liu Kang de sus enemigos. Entonces, ¿será en este punto quizás que Quan Chi ahora sea bueno o quizás haya traicionado a nuestros protagonistas? Y es que un detalle que nadie ha notado, y aquí lo patento por la Yerro's Force, es que cuando están las explosiones de la celebración en el mundo exterior, los protagonistas están rescatando a Quan Chi. Entonces, esto me hace pensar, ¿Quan Chi es bueno? ¿O probablemente lo cacharon que los estaba traicionando y lo están interrogando, lo rescatan para saber cuáles son sus planes? Y probablemente sea que aquí Quan Chi desea que el reino del caos haga una invasión al mundo exterior para salvarlo. Recordemos que las intenciones tanto de Xiao como aparentemente de Shonsun, tras mentirle al oído, es que puedan rescatar el mundo exterior. ¿Pero de qué? ¿Realmente de qué? ¿Será que Quan Chi es el actor intelectual de la invasión del reino del caos? ¿Y que Xiao, traicionado por Shonsun, le está diciendo que él es el único que los puede detener y aquí empiece en esta batalla de discordias de quién sí es el bueno bueno y quién está equivocado? No lo sé, pero me encanta como una conjetura muy buena. Opiniones, gente, en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a finalizar este video hablando acerca del gameplay de Reptile, de Ashra y de Havik, los cuales son increíbles. Primero vamos a hablar acerca de Reptile, el cual, pues bueno, como pudimos darnos cuenta, va a intercalar entre su forma reptiliana y su forma humana para poder invocar tanto bolas de ácido como también movimientos de agilidad. Estos saltos que vimos en Mortal Kombat 10 regresan, pero esta vez, pues bueno, intercalados en su parte reptiloide. Y así mismo podemos darnos cuenta que Reptile puede correr grandes distancias para poder así presionar un poco más a los oponentes. Vamos a darnos cuenta que también va a utilizar sus ya famosas bolas de ácido, las cuales van a permitir que el oponente salga volado al aire. Y pues bueno, aquí conectar combos aéreos brutales. Por la parte de Ashra podemos observar un gameplay muy similar al que vimos con Fujin con el uso de esta espada, la cual es simplemente increíble. Y así mismo vemos que tiene grandes habilidades aéreas también, por lo cual, pues bueno, su estilo de combate es sumamente, no sé ni siquiera cómo llamarlo. La palabra creo que es elegante, es un combate bastante elegante. Pudimos observar también uno de sus remates, los cuales son las purificaciones demoníacas. Así que, pues bueno, vemos aquí este haz de luz que desintegra a los oponentes. Y por último, pues bueno, gente, tenemos a Havik, el cual, pues bueno, creo que debo de decirlo, yo soy men Reptile, me encanta Reptile, pero Havik tiene hasta ahorita los mejores movimientos y secuencias de animaciones que ningún otro personaje. Havik literalmente es un zombie, el cual va a estar atacando a los oponentes con sus propias extremidades. Podemos darnos cuenta cómo él desintegra su cuerpo o lo moldea a su gusto para poder atacar al oponente. Utiliza sus huesos como si fueran unas garras tarcatanas y así mismo podemos observar que él también va a utilizar un tipo de bolas de sangre, la cual, pues bueno, va a permitir que el oponente igual salga muy dañado. Definitivamente, todas las interacciones de Havik me encantan. Cuando él manda llamar a su cameo, podemos darnos cuenta que se queda como que con la cabeza hacia atrás. Igualmente, cuando interactúa su cameo, igual se queda como que en un estado de zombie, como un muerto. Definitivamente, me encantó por todos aspectos el gameplay de Havik. Así que, pues bueno, gente, aquí tienen todos los detalles, curiosidades, historia y análisis de gameplay de Mortal Kombat 1 de su tráiler. Espero que este video les haya gustado y como se los prometí, fue un video bastante extenso, pero pues espero que haya sido completamente de su gusto y agrado. Y como ya sabrán, vamos a pasar a saludar a todos aquellos suscriptores que han estado muy atentos al canal, aquellos que están aquí desde el inicio. Un saludo y un fuerte abrazo a mi queridísimo Espejismo, Tomás Palmier Fierro8875, Manu The Combat, Noel Pacheco3950, Galielol, al querido Jesús de León6291, Azul Verde Koala1618, Nicolás54787, John Hellcat2133, al querido Alberto Rafael Castellano6441, Carlos Antonio Palma, un fuerte abrazo al querido Gabriel Segura4862, muchas, muchísimas gracias por estar aquí cada que sale un video y no perdérselo al instante. De verdad, les agradezco muchísimo y si tú también quisieras salir saludado en un siguiente video, recuerda que tienes que ser de los primeros suscriptores que comenten este video. Así que, pues bueno, gente, como les había prometido, vamos a hablar acerca de un regalo muy especial. Vamos a regalar una copia de Mortal Kombat 1. Así que si quieres participar, lo primero es estar suscrito a este canal, tienes que seguirme en cualquier red social y atento al próximo video que vayamos a estar subiendo, ya que ahí vas a tener que comentar, Iron, yo quiero Mortal Kombat 1. Esta va a ser la frase y solamente aquellos que cumplan con esa frase van a poder llevarse esa copia. Así que, pues bueno, gente, a participar. Dicho esto, yo me despido esperando que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes y recuerden, yo fui Iron y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima.